Los fragmentos de 1914 que verán fueron rodados en Topston, Arizona, donde tuvo lugar el legendario tiroteo de O.K. Corral. La ley de Topston. La ley de Topston. ¡Miracoles, Marshall Earp! ¿De verdad es usted? Enterrador, Riley. Es un placer volver a verle. ¿Qué le trae de vuelta a Topston, Marshall? ¿Ha venido en busca de alguien, no? Es por algo personal, Enterrador. ¿Y esa persona está bajo tierra o sobre ella? Ambas cosas. Marshall, si está buscando algún cadáver que enterró aquí, estoy seguro de que el que más guerra le dio fue el viejo Clanton, 1814-1880. Aquel viejo y terco buitre está enterrado ahí. En realidad no fue así. Yo no disparé a Clanton. La verdad es que el ejército y yo no queríamos que lo mataran. El gobierno de los Estados Unidos deseaba una tregua entre los mexicanos y nuestros rancheros locales. Aunque algunos de ellos fueran forajidos como los Clanton. Pero el viejo Clanton jamás se fió de nadie, ni siquiera de sus hombres. El departamento de guerra no me ha dado órdenes específicas. Debo impedir que los americanos y los mexicanos se ataquen cruzando la frontera, sea como sea. Y empleando el uso de la fuerza, si es preciso. No me gusta, coronel. A mí tampoco. El ejército no debería atacar a los civiles, sean forajidos o renegados mexicanos. ¿Tiene alguna sugerencia, Herb? Aquí el viejo Clanton es realmente el problema. Clanton jamás firmará una tregua hasta que la firmen los mexicanos. Y si los mexicanos aceptan, ese viejo es capaz de dar media vuelta y traicionarlos. Yo le aconsejo, coronel, que llame a sus soldados y los quite de en medio. El doctor Holliday es un cínico, coronel. ¿Le importa que enseñe estas órdenes a Clanton y a los mexicanos? En absoluto. Gracias, Marshall. Gracias a usted. ¿Coronel? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Esos bandidos mexicanos son los culpables. No hacen más que venir aquí a robarnos. Me da igual. No prestaré ninguna atención a esos señoritos yankees de Washington. El coronel Warren cuenta con 300 soldados y puede conseguir más. ¿Intenta meterme miedo? Ya lo tiene. Clanton no volverá a atacarles si ustedes prometen hacer lo mismo. Le advierto que el coronel está dispuesto a intervenir con sus soldados cuando sea necesario, pero nadie quiere una guerra. Acepto su palabra. ¿Se han acabado entonces las escaramuces? Confío en usted y en el coronel Warren, pero en ese Clanton. No me inspira confianza. ¿Le parece poco razonable? No. Lo ve, su amigo conoce bien a Clanton. No le pido que confíe en él, solo que prometa no atacarlo a menos que él lo haga. Debo transmitirle su respuesta al coronel Warren. Es verdad. Muy bien. No atacaré mientras Clanton no lo haga. ¿Trato hecho? Trato hecho. Gracias, sir. Pemur, acércate. Verás, el fondo de la cuestión es que tenemos... Ringo, Brusus y yo tenemos unos... 1.500 novillos en esta zona de aquí, pasando la frontera. Y hay que llevarlos al norte enseguida. No habrá ningún problema, jefe. ¿Quién me acompañará? Iremos tú y yo y seis ayudantes. ¿Ni Brusus, ni Ringo, ni sus hombres? Le pagué al Seriz Biham para que te sacara de la cárcel porque sabes conducir el ganado por el cañón de Guadalupe hasta la frontera. Hay que hacerlo inmediatamente y sin decir ni una palabra a nadie. No lo entiendo, señor Clanton. Creo que debería decírselo a Ringo. Cierra la boca. Y escucha. El ejército ya nos ha prohibido cruzar la frontera. Le prometí a Guayater que no lo haríamos si los mexicanos no lo hacen. Pero me niego a abandonar a todo un rebaño de ganado que nos pertenece. Sí, entiendo a qué se refiere. Cuantos menos estemos al corriente, mejor. No puedo contar con Ringo y Brusus porque matarían un montón de mexicanos como hicieron en el cañón Skeleton. Claro que si no tienes agallas para hacerlo, no importa. Con mucho gusto le pediré a Biham que vuelva a encarcelarte. Oh no, señor Clanton, conduciré su ganado. Muy bien, pero mantén la boca cerrada. Bien cerrada. Pero Moore no pudo mantener la boca cerrada y envió una nota a Johnny Ringo y a Carly Brusus. Te diré por qué no me gusta. Lo único que tenemos es una nota y se miente diciendo que él y Clanton van a por el ganado. Moore no se atrevería a mentirnos. Tal vez. Pero aunque sea cierto, correríamos un gran riesgo. Si corriera la voz de que traicionamos al viejo. ¿Y qué hace él? Nosotros robamos ese ganado. ¿Crees que cuando lo tenga aquí nos pagará por él? Es posible. Lo dudo. Clanton lleva meses haciendo trampas. Te digo que quiere engañarnos a los dos, Ringo. O él o nosotros. Y yo voto por nosotros. Muchachos, venid aquí. Quiero que le llevéis un mensaje a don Pedro. Tomad caminos diferentes para llegar con seguridad. Sí, señor. Repartidlo. Decidle que se llevarán al rebaño por el cañón de Guadalupe. Mañana al anochecer. Y nada de errores, ¿eh? El cañón de Guadalupe. Sí. Muy bien. Vamos. Vamos a Gallyville. Lida y yo si nos esperan. No sé, Carly. Espero que el viejo cambie de opinión y no vaya. Si no va, nada pasará. En marcha. Macías, no te irás mientras no pagues lo que me debes. ¡Alto, Tinhorn! Tienen que hacernos un recado. Déjalos ir. Solo quiero mi dinero. Debes estar bromeando. Vamos. Tú sí que bromeas. ¡Marchaos ya! ¡Vamos! Sí, vámonos. Al final, la avaricia del viejo clanton pudo más que su miedo. Pensó que la amenaza de los soldados asustaría a don Pedro, que podría pasar tranquilamente a México para llevarse un rebaño o dos. Pero esa vez, resultó que el viejo clanton se pasó de listo. ¡Mexicanos! Guayater tenía razón. No importa. Nos enfrentaremos a ellos. Por ahí. Estamos rodeados. No podemos huir, pero sí luchar. ¡Marchaos! ¡Vamos, trasellos! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Cúbreme! ¡Han dado a Clanton! ¡No, no lo conseguirás! ¡Ve! ¡Acabad con ellos! ¡Tontitos! ¡Aaah! Clanton se defendió con valentía Pero Doc Holliday y yo llegamos tarde Oiga, Marshall, si no ha venido buscando al viejo Clanton ¿En qué puedo ayudarle? Busco a una señorita llamada Montgomery ¡Heddy Montgomery! 1865-1913 Una verdadera dama Está justo ahí, Marshall Aquí yace Heddy Montgomery Seguiremos recordándola y añorándola con mucho cariño Bien, Marshall ¿Qué más puedo contarle sobre... ...la señorita Heddy? ¡Para! ¡Para! ¡Hue! Long live his fame, and long live his glory, and long may his story be told. When he came to Tombstone, to settle in Tombstone, he planned on a peaceable life. No se mueva amigo, queda detenido. ¿Por qué? Por hacerse pasar por una leyenda. Wyatt Earp ha vuelto a Tombstone, que me aspen. Wyatt, me alegro de verte. Sam, veo que sigues defendiendo la ley en el pueblo. ¿Aún llevas ese revólver que Ned Patline fabricó para ti? Sheriff, si no me equivoco, ir armado en Tombstone sigue siendo delito. Pero ninguna ley prohíbe llevar un compañero de viaje. Con que este es el Bad Line especial, ¿eh? Dicen que este viejo revólver te salvó la vida un par de veces. ¿Es tan en lo cierto? Fue hace mucho tiempo. Treinta y cinco años. En aquella época, Clanton era el único al que respetaban los pistoleros de Tombstone. Pero cuando murió, creo que todos los matones de la banda de Clanton querían mi pellejo. Digamos que el Bad Line me ayudó a estar a su altura. Parece que no se ha gastado mucho, Clemens. ¿Tiene suerte? Sí, es una suerte pasar las vacaciones en este agujero. Bueno, no está tan mal. La comida es buena. Escúcheme, Er. Me ha ridiculizado y prometo que volveré a por usted. Pero no piense que volveré solo. Mis hermanos me acompañarán y se arrepentirá de haberme conocido. Usted se ridiculizó solo. No se deshizo de sus armas y tuvo tiempo para hacerlo. En cuanto a sus hermanos, ya me encargué de Manon. Y me encantará conocer a los demás. Les daré su recado. Sí, hágalo. Tenga su arma, pero no la cargue ni la lleve a mano hasta que llegue al límite del pueblo. Me echa del pueblo, ¿eh? Exacto. Cuando se haya calmado, podrá volver si quiere. Pero no olvídelo de su arma. Espere. Firme el recibo. Como ya le he dicho, volveré. Aquí estaré. Clemens. De un portazo y volveré a encerrarle. Ese joven Clemens acabará siendo peor que sus hermanos. Si vive lo suficiente. Nah. Está herido en su orgullo. Se le pasará. Marshall. Hay un tipo muy extraño en el Wichita. Dice que quiere verle. ¿Un tipo? Sí, y lleva el mayor revólver que jamás he visto. Debería verlo. Sí, supongo que sí. Sam, revisa estos documentos. Sí, señor. Volveré pronto. ¿Responderá ya a mis preguntas? Está bien. Bien. Contestaré lo mejor que pueda. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Quién? ¿De quién cree que estoy hablando? De Guayater. Ah, él. Sí. Bueno, a ninguno. Al menos que yo sepa. ¿A ninguno? ¿Qué clase de Marshall es entonces? Será mejor que el propio Marshall le responda esa pregunta. ¿Es usted Guayater? Sí. He venido desde muy lejos para conocerle. Me llamo Batline. Ned Batline. ¿Habrá oído hablar de mí? Me temo que no, señor Batline. Eso no puedo creerlo. Escribo novelas sobre el oeste. He escrito cientos de ellas. ¿Qué diablos ocurre? ¿Es que no saben leer? Precisamente eso le iba a preguntar yo. ¿Lee usted? Claro que... Oiga, se está dirigiendo a un hombre cuyo dominio del idioma es la envidia de... Me basta con un sí o un no, señor Batline. Pues claro que sé leer, idiota. Queda usted detenido. ¿Detenido? ¿Por qué? Por eso. Eh, ¿por qué? Eh... Soy un poco miope. No veo nada desde que... En fin. Se prohíbe ir armado en Topstown bajo pena de diez días de cárcel. Las armas deben ser entregadas en bares y hoteles. Usted perdone, Marshall. ¿Si no le importa? No está cargado. La ley no hace diferencia entre revólveres cargados o descargados, señor Batline. Ni siquiera es mío. Lea la instrucción que lleva. Batline especial... Paraguayater. ¿Qué significa esto? Es un regalo, señor Herb. Una muestra de la admiración que siento por usted. Ya que es uno de los hombres más valiente de los... No es cierto que no haya matado a nadie, ¿verdad? No importa. La gente jamás lo creería. La gente cree lo que yo le digo que crea. Marshall, hoy es su día de suerte. Señor Batline, veo que ha estado bebiendo. ¡Naturalmente! Para eso son las bebidas, ¿no? Será mejor que me acompañe. Sí, por supuesto. Para eso he recorrido dos mil millas, nada menos. Por aquí. Me he tomado muchas molestias para emprender este viaje. Vine aquí con un solo objetivo. Un único objetivo. Señor Batline, sigo sin entender ni una sola palabra de lo que me cuenta. Bueno, debo decirle que tener una fabulosa fortuna y una independencia económica es seguro que merece la pena estudiarse, ¿no? Bueno, explícamelo usted. ¿Un puro, señores? Me los fabrican de encargo. Cuestan más de un dólar cada uno. No, gracias. Están abiertas las ventanas y yo aceptaré uno. Señor Herb, ¿Ha oído hablar de un hombre llamado William F. Cody? Buffalo Bill, claro. ¿Sabe quién le ayudó a ganar más de 50 mil dólares americanos en poco menos de un año? No, ¿quién? Yo, Ned Batline. ¿Qué detalle? Y puedo hacer eso mismo por usted. Piénselo. Vería su nombre en los carteles como el de Buffalo Bill. Ned Batline presenta su show del salvaje oeste, protagonizado por el gran Wyatt Earp, el famoso Marshall de la frontera. ¿Qué le parece? Eso es ridículo. ¿Qué? Quizá no me he expresado con claridad. Lo único que tendría que hacer es... Lo único que tendría que hacer es subirme a un escenario como un idiota, ponerme un disfraz y sonreír ante miles de personas. Se ha expresado con mucha claridad. No, un momento. Le advierto, Marshall... El único que hace aquí advertencia soy yo. Con que ahora lárguese y no vuelva. No puede hablarme así. Regrese al lugar de donde salió. Ah, Wyatt, Wyatt. Ha tomado muy en serio a ese tipo. Solo pretendía hacerle asquerosamente rico. Sí, asquerosamente. Siéntese. Quiero darle un consejo. Sé que nunca me hace caso, pero... Quiero hacer el favor de sentarse. Por favor, Wyatt. De acuerdo. Wyatt... Cada hombre debe decidir qué es lo que debe o no debe hacer por dinero. Pero no me ha gustado nada ver lo pronto que ha juzgado a Badline. Yo no le he juzgado. ¿Con un no habría bastado? Sí. Está bien, está bien. Cometí un error. Le pediré disculpas. Bien, bien. Una cosa más. Se tomó muchas molestias y gastó mucho dinero para que le hicieran este revólver especialmente para usted. Lo menos que debe hacer es intentar probarlo. Tal vez lo haga. Acámen. No. Solo. No. 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 ¡Vaya! ¡Buenos días, señores! Está vivo y habla. Vamos al pueblo. Tenemos cosas que hacer. Espera, espera un momento, chico. Ya es hora de que aprendas. Nunca dejes escapar la ocasión de divertirse. ¿Cómo que divertirse? ¿Con quién? No creo que al Marshall le guste que maltraten a sus amigos. ¿El Marshall, eh? ¿Es usted su amigo? ¿De Wyatt? Sí. Desde luego. Somos prácticamente socios. Oiga, hágame caso. Olvidemos este asunto, ¿eh? No le diré nada. Yo tengo sentido del humor. Sí, es usted muy gracioso. Ahí es donde va lo necesitará. Acompáñeme. De ninguna manera. Yo no... ¡Cierre la boca y venga con nosotros! ¡Qué remedio! Marshall. El loco de Clemens ha venido a buscarle con uno de sus hermanos. ¿Han dejado sus armas? No. ¿Dónde están? A caballo, al final de la calle. Escuche, Marshall, ¿se acuerda del forastero Gritón que estuvo aquí ayer? ¿Balline? Sí. Está con ellos. ¿Seguro? Lo he visto. No se acerque más, Marshall. Veo que va muy mal acompañado. No es por mi gusto. ¡Silencio! Ya le dije que volvería. Chip me decepciona. Pensé que le enseñaría a su hermanito a defenderse solo. Y lo hice. Vengo para asegurarme de que sea justo. Eso significa que nada de rifles contra un revólver. Tendrá que afinar la puntería para no herir a su amigo. Hall, nunca he tenido que matar a un hombre. Sería una pena que fuera el primero. Apúnteme bien. No vaya a matar a Badline. Lo sentiría mucho. No queremos disculpas. Deje a un lado ese rifle. Solo así podrán ajustar cuentas por igual. ¿Y usted qué va a hacer? Ya me conoce bien. No moveré un dedo si es un duelo justo. Hall, ha conseguido que haya un tiroteo. Volveré enseguida. Es un cobarde. No lo es. Si dice que vuelve, volverá. Espero que seas más rápido. No te preocupes. Podré con él. Sí, no lo dudo, chico. Estaría dispuesto a apostar algo por ti si alguien aceptara la apuesta. Quédate ahí. Muy bien, Hall. Desmonta. ¿No ha dicho usted algo sobre una apuesta, Clemens? Me gustaría apostar 100 dólares por el Marshall. Acepto la apuesta. No dé un paso más. Y ahora dispare. ¿Está loco? No haremos blanco desde aquí. Yo sí puedo. ¡Desenfunde! ¿Qué es eso? Un revólver Batline especial. Yo le enseñaré a disparar. Sam, ve a separarlos. Bien, ya ha tenido su duelo. Y me alegro de que siga vivo. Sí, eso parece. Bueno, tengo que encerrarle. Sí. Es usted un hombrecillo muy fiero, Batline. Y usted es un cobarde, Clemens. ¡Alto! Mucho hablar de duelos justos y quería usar ese rifle contra el Marshall. Le habrá parecido eso, pero no... ¿Va a quedarse en el pueblo? Si es así, entregue su arma. No, no me quedó. Oiga, Clemens. He ganado la apuesta. Es verdad, sí. Gracias. De nada. Y no tenía intención de usar este rifle contra el Marshall. Yo juraría que sí. Y yo juraría que no. Sí, claro, seguro. Caballeros, la bebida corre de mi cuenta. Extra, extra, compren el diario de hoy. Extra, vean las noticias. Extra, extra, compren el diario de hoy. Extra, extra. Extra, extra. Disculpe. ¿Sí? Busco al redactor. Soy yo. John Clem. ¿Qué desea? Estoy buscando la esquela de una dama que falleció el año pasado. Señor Cox, tráigame las defunciones del año pasado. El Marshall Wyatt Earp. No puedo creerlo. Johnny, me alegra ver que ya no usas pantalón corto. ¿Y tu padre? Se ha jubilado. Pasa casi todo su tiempo pescando en Montana. Señor Cox, deseprisa. ¿Marshall? Un momento. Enseguida vuelvo. Muchas gracias. Necrología. Ha fallecido Montgomery Head y Elizabeth, madre de Zachary Montgomery. Clay, sírveme un trago. ¿Es que has visto a un fantasma? Sí, Clay, lo has adivinado. No te imaginas quién está en mi despacho ahora mismo. Teddy Roosevelt. Y todos sus hombres. Mejor aún. Se trata del Marshall Wyatt Earp. Wyatt ha vuelto. Y busca a alguien. Wyatt Earp. El jefe ha vuelto al pueblo. Supongo que esto se animará un poco. ¿No habrá vuelto por alguna vieja cuenta? Eso es lo extraño. Está revisando las esquelas del año pasado, buscando a una dama. Bueno, las damas siempre tuvieron debilidad por el jefe. Pero en el viejo Tomston no hacían buena pareja la ley y el amor. ¡Wyatt! ¿Dónde está el gran hombre? ¡Escol! ¡Viene Wyatt Earp! Wyatt. Está herido. Señorita Fabian, afortunadamente no estoy herido. Pero él sí. ¿Le disparó? No, señorita. Solo golpeé a Driscoll en la cabeza, ligeramente. Pero está sangrando. Sí, es verdad. Sullivan, ¿quiere llevar a Driscoll al calabozo? Pero Wyatt, ¿no debería haberle un médico? Y llame al doctor McCarthy. Lo siento, Wyatt. Olvídelo. Señorita Fabian, no debería estar aquí. Es que estaba asustada. Sí. Siempre he querido decírselo. Este pueblo es peligroso. Driscoll iba borracho, empuñando un arma cargada con balas de verdad. Está bien. Vuelvo a pedirle disculpas. ¿Promete no salir corriendo del hotel cuando oiga disparos? De acuerdo. ¿Por qué no entra y charlamos? Nada me gustaría más, pero no puedo. ¿Por qué no? Verá, Driscoll es amigo de Raquel y han estado bebiendo juntos. Debo encontrarlo antes de que se desmande. Nunca imaginé que algunos habitantes del pueblo fueran tan simples. Pregúntele a su padre lo simples que pueden ser los borrachos y los pistoleros. No, explíquemelo usted. ¿Dentro de media hora? Volveré para recogerla. Estaré esperándole. Así empezó todo. Pero sabía que no saldría bien. La vida en Donstone era demasiado violenta. Socorro, ese hombre está borracho. ¿Quiere matarme? Claro que voy a... Échese a un lado, Marshal de Pagotilla. Le voy a enseñar a ese quien... Queda detenido, Raquel. No puede detenerme. Este pueblo pertenece a la banda de Raquel y Driscoll. Ya no. Hola, Raquel. Vaya, vaya. Mi viejo amigo el juez Fabian. Dígale a este jovencito que no puede... Encierra un momento, Wyatt. Conozco muy bien a Raquel. Lo siento, pero apuntó con un arma a ese hombre. Bueno, pero Raquel no tendría... He dicho que se lo lleve. El juez no querrá discutir esto en plena calle, ¿no? ¿Puedo ayudarle en algo, juez? Sí, Albright. Intente hacer entrar en razón a ese Marshal testarudo. Yo me encargaré de ello, señoría. Hola, papá. ¿Pareces enfadado? Es ese joven, Wyatt Earp. Se atrevió a detener a Bob Raquel. ¿Quién es Raquel? Toby, Driscoll y él tienen los mayores rebaños de la zona. Son buenas personas, muy buenas. Y los dos están en la cárcel. ¿Qué? Wyatt detuvo a Driscoll hace diez minutos. Estaba borracho y pegando tiros en la calle. Oh, no. Toby y Bob hacen negocios de miles de dólares al año. ¿Te he oído llamar a ese tipo Wyatt? Estoy enamorada de él. Quiero casarme con él, si es que me acepta. Sí, Tech. Será mejor que hablemos luego. Hablemos ahora mismo. Es que voy a hacerle una visita. Papá, Wyatt no me lo ha pedido. No le culpes a él. O al menos... Bueno, aún tengo mi orgullo. Siempre he sido paciente contigo. ¡Vaya! ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que tú, supongo. No sabe lo que está haciendo, Wyatt. Estaban bebiendo y disparando en plena calle. Y eso es suficiente. De eso nada, Ed. Suéltelos. Es una orden. ¿De quién? Del juez Fabian. Aún no he oído el descargo. Espere un momento. Entra usted también. Ya hablarán ante el juez. No está usted en condiciones de escuchar. Si va a avisar a sus hombres, hágalo. Albright ya lo intentó. Le ofreció mil dólares a Clay Allison por matarme. El problema de los peces gordos es que se desinflan al hacerles frente. Tendrá que quedarse vigilándolos. Pero tápese los oídos con algodón. Soy el capataz de Toby Driscoll. Sí, eres Big Rans, ¿no? Wyatt Earp ha encarcelado a Driscoll y Rakel. ¿Por qué los ha encarcelado? Por andar borrachos. Pensamos ir a por Wyatt Earp. ¿Y vosotros? No lo sé. Es bastante rápido con el gatillo. No lo haremos frente a frente. Tengo un plan. Venga, chicos, montad. Vengo a hablarles sobre un asunto personal. Si viene a hablar de Driscoll, más vale que... No, 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 no. Mañana mismo les pondré una multa. Gracias, señor. Se trata de un caso crucial. No pueden recibir un trato diferente al de los demás. Verás... Desde luego. Mi hija me ha comentado que se han estado viendo socialmente. Así es. ¿Está enamorado de Sally? Quisiera decirle que no, pero me temo que sí. ¿Por qué le gustaría decir que no? Pues por la misma razón que le trae aquí. Ambos sabemos la vida que lleva y el riesgo que corre un defensor de la ley. Creo que ella no es consciente de lo violenta y brutal que puede ser la vida en la frontera. Sí. Por eso mismo no le he... ¿Pedido su mano? Sí. Bueno, espero que se tome más tiempo para pensárselo. No puedo esperar que Sally se pliegue a mis deseos. Es como su madre, que se empeñó en venir al oeste después de la guerra. Esta tierra le exigió más de lo que su salud podía dar. Me siento culpable y es por eso que... Bueno, gracias por escucharme. De nada. ¿Qué le dijo mi padre? Lo que diría cualquier padre. Lo cierto es que fue amable. Lo que dijo tenía sentido. Wyatt, mi padre está convencido de que esta tierra no es para mujeres. Por lo de mi madre. Lo sé. No quiere verla casada con alguien como yo. ¿Con qué es eso? Creo que no soportaría vivir día tras día con el temor de verla herido. Soy cobarde. No quiero pensar en ello. ¿Estás enamorado de mí? Lo estoy. Pero no podemos seguir. Por ahora no. ¿Por qué no? Por lo que tú y yo sabemos, Sally. Si nos casamos y... ¿Por qué no has disparado? Lo apuntó muy alto. Solo fue un aviso. Yo sí le habría disparado. Ya ves, en realidad soy muy fuerte. No, no lo eres. Wyatt, ¿me he desmayado? ¿Acaso estoy llorando? Aún no has visto morir a un hombre a causa de un disparo. Pero te vi golpear a Driscoll con tu revólver. Sé que eres valiente, Sally. Y más valiente que tú. Me casaría mañana contigo. Di que sí, Wyatt. Acepta la proposición de esta mujer atrevida que tanto te quiere. Sally, te quiero tanto que... Entonces está decidido. Seré la señora de Wyatt Earp. El juez nos multó con 100 dólares a cada uno. Ahí van los 300. Cuéntelos. Descuide a Driscoll. Le creo cuando está sobrio. Gracias. Hay otro asunto pendiente. Algunos de nuestros muchachos están fuera. Y no van armados. Los he visto por la ventana. Mi capataz Rance desearía hablar con usted. Es decir, si deja aquí su arma... ...y pide a sus ayudantes que no interrumpan la conversación. Sepa, Driscoll, que ya he dado las órdenes oportunas. Lo único que espero... ...es que hayan elegido un rincón apartado. Disfrutaremos mientras aguante en pie. ¿Es usted Rance? Sí. ¡Vamos, Rance! ¿Esperaba esto? Sí. ¡Anda con él! ¡Vamos! ¡Defiéndete! ¡Dale a ese canalla! ¡Vamos, Rance! ¡Levántate! ¡Ahora está! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rance! ¡Vamos, Rance! ¡No acaba con él! ¡Guayat! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Qué ocurre? ¿Por qué se pelea? No tuvo elección. ¡Vamos! ¡Que los separe a alguien! ¡Se han vuelto locos! ¡Vamos! 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 ¡Defiéndote, Rance! ¡Vamos! 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 ¡No puede meterse, Sally! ¡Es la ley del honor! ¡Vamos! ¡Levanta a Rance! ¡Wyatt! ¡Ya basta! ¡Déjalo! ¡Wyatt! ¡Vamos! 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 Arrojadle un cubo de agua. Aún tiene aguante para rato. ¡No, Wyatt, por favor! Si sigues, lo vas a matar. ¡Puérdate, Sally! ¡Llévensela! Ya he recibido suficiente. Muy bien. ¿Alguien quiere sustituirle? ¡Sí! ¡Yo lo haré! Si los de Driscoll no pueden con usted, los de Rakel sí. ¡No sigas luchando, Wyatt! Es verdad, está agotado. O dirijo esta ciudad o no la dirijo. ¡Vamos arriba! Debiste volver al hotel. Y tú no debiste enfrentarte al otro hombre. Ha sido brutal. Esta profesión es así. Te lo dije, Sally. Ya lo has visto. Sí. Ya lo he visto. La verdad es que el viejo Wyatt... ...siempre defendió sus creencias... ...y nunca se quejó. ¿Cuánto le pagaban entonces? ¿15 dólares semanales? Más bien 10. Bienvenido de vuelta al Palacio de Cristal. Riordan, Kelly... ...me alegra verles. ¿Conocen a un joven llamado Zachary Montgomery? Ah, el chico de Heavy. Está metido en problemas. Al morir su madre el año pasado... ...empezó a frecuentar a un par de indeseables. Sin su familia es posible que se convierta en un fuera de la ley. Lamento ir eso. La familia influye mucho, lo sé. Sí. De no ser por mis dos hermanos... ...yo habría dejado este mundo hace tiempo. ¿Virgil sigue con nosotros? No. Él y Morgan ya nos dejaron. Creo recordar... ...que Virgil y Morgan... ...le echaron una mano en su enfrentamiento con John Behan. Ya lo creo. Y los Clanton jugaron un buen papel. Buenos días, alcalde. Hola, Wyatt. Fue justo antes del tiroteo en el OK Corral... ...cuando mi viejo amigo Doc Holliday... ...estuvo a punto de convertir a Virgil y Morgan en forajidos. No puede estar tan sediento. ¿Qué ocurre? El Consejo Municipal se reunió anoche, Wyatt. ¿Y? Y creen que usted necesita más ayudantes. Doc Holliday solo es un hombre, por bueno que sea. Les dije que tal vez usted estaba buscando ayudantes. Y así es. Le envié un telegrama a Bud Masterson, pero... ...no he recibido respuesta. Wyatt. ¿Qué hay de sus hermanos de Prescott? En fin, ¿por qué no le pide a Morgan que vuelva y que Virgil le ayude? No puedo hacerlo, alcalde. No solo serían nombrados ayudantes. Teniendo también Er por apellido, heredarían todos mis enemigos. Seguro que no les importaría. Vendrían corriendo si supieran cuál es la situación. Me alegra que no lo sepan. Wyatt es una emergencia. Creo que está subestimando a la banda de los Clanton. El viejo Clanton murió, pero no significa que su banda vaya a deshacerse. No he dicho que fuera a ocurrir. Sé que se enzarzarán en luchas internas para elegir un nuevo jefe. Según dicen, Bruce y Ringo han tomado el mando. Sí. Doc Holliday también ha oído lo mismo. Pero los McClory aún no han entrado en acción. Y creo que ambos bandos tardarán un tiempo en reorganizarse. Tal vez sí, tal vez no. Wyatt. Wyatt, ¿qué diría si yo le pidiese a sus hermanos que vinieran? Diría que esperase unos días. Ya hemos esperado demasiado, Wyatt. Bueno, está bien. El consejo ha nombrado a Virgil jefe de la policía local y a Morgan su ayudante. Verá, Wyatt abandona la ciudad a menudo, puesto que es el Marshall de los Estados Unidos. ¿Aún así seguirá siendo Wyatt quien mande aquí? Por supuesto, Doc. Entonces me acercaré a Prescott a ver si Virgil y Morgan aceptan el empleo. Bien. Por lo que respecta al sueldo... Es lo de menos. Vendrán al saber que Wyatt necesita ayuda. Por cierto, de momento sería buena idea decirle a Wyatt que me he ido a Tucson a jugar al póker. Muy bien, Doc. ¿Cuándo piensas salir? Esta noche. Buenas noches, Marshall. Hola, Johnny. ¿A dónde va? Estoy citado con la señorita Marley. ¿No es pronto? No ha terminado su show. Voy a ofrecerle estas flores antes de que bajen el telón y luego la llevaré a cenar algo. Vaya, es buena idea. Qué pena lo de esa chica. ¿De qué habla? El pueblo está lleno de solteros y ella sale con usted. Algunas mujeres no saben elegir. Señorita Marley, ¿piensa que solo soy un pobre sheriff? ¿Pobre? Jamás le pregunto a un hombre cuánto dinero tiene. Mi sueldo más extras es de unos 40.000 dólares al año. ¿Cuánto dinero? Y recaudo los impuestos en el condado de Conchis. Y mi parte de los derechos judiciales es de unos 10.000. Es usted rico. Y mi carrera política acaba de empezar. Clanton y su gente confían en mí y me apoyan. Tengo amistades en Tucson. De hecho, quizá me convierta algún día en el gobernador de este territorio. Sabe, hablar de estas cosas no es muy romántico, pero, en mi opinión, una mujer que está acostumbrada al lujo no debe renunciar a él. Y créame, Marley, no tendrá que hacerlo. Me halaga mucho, señor vieja. ¿No está enfadada? Claro que no, pero debemos ir. Eh, Marley, volveremos a vernos. Creo que lo pensaré muy en serio. ¿Sabes lo que haces, Doc? Doc nos ha explicado la idea, Virgil. Lo sé. A Wyatt no le gusta secuestrar a un sheriff. ¿Por qué no olvidamos este asunto y nos dirigimos a Tofton? Haz lo que quieras, Virgil. Yo me quedo con Doc. Vuelve a explicárselo. Si no le cortamos las alas a la banda de los Clanton, Wyatt lo pasará mal. Sí, podría morir. Doc tiene razón. Sí, puede que sí. Lo intentaremos, de todas formas. Anoche estuve cenando con su sheriff. Nuestra conversación fue muy reveladora. Tal vez fuera por el champán o porque se sentía obligado a impresionarme. Pero no creo que un agente de la ley deba presumir de su amistad con forajidos. ¿Conocía usted sus contactos con los Clanton, por ejemplo? Los conocen hasta sus votantes. Si no parece importarles. Es mi deber saberlo e intentar limpiar Arizona. El sheriff Behan ha elegido el lado equivocado. Recibí su mensaje, Brindrich. ¿Qué ocurre? El sheriff Behan ha desaparecido. Hay Clanton dice que Ringo y Brusus lo han secuestrado. ¿Por qué iban a hacer algo así? No lo sé, Marshall, pero puede traer problemas. Usted es agente de la ley. Debe buscarlo usted. Y usted es el ayudante jefe de Behan. Búsquelo usted. Solo soy el administrador. O sea que les tiene miedo a los Clanton. Pues a mí no me moleste. No me importaría lo que le ocurriera a Johnny Behan. Muy bien, amigo. Ve a decir que suelten a Johnny Behan. Los Clanton no tememos a Brusus ni a Ringo. Los McClory acabarán con ellos. ¡Alto, Ike! Quítales las armas. Y ustedes, lleven a estos hombres al Dr. Goodlaw. Solo queríamos protegernos. Aún así quiero hablaros. Vamos. Pierde el tiempo. A estas alturas habrán matado a Behan. ¿Qué le hace pensar que Brusus y Ringo lo tienen? Ha desaparecido, ¿no? Y yo no lo tengo, así que debe estar con ellos. Además me lo dijo Doc Holliday. Doc, ¿dónde lo ha visto? Esta tarde en la cantina de Aaron, en Charleston. ¿Cree que miento? Es posible. ¿Le dijo Doc por qué se llevaron a Behan? Sí, me lo dijo. Johnny les debe 5.000 dólares. Sé muy bien que a Brusus y Ringo les gustaría encabezar esta banda. Y también sé que quieren a Behan de su lado. Pero cuando sepan esto, los chicos de Tucson se ocuparán ellos de liberar a Johnny. ¿Es que no es capaz de cerrar la boca? Tony y Frank McClory están de nuestra parte. Me trae sin cuidado quien les apoye. Aquí tiene su arma. También soltaré a sus hombres. Solucionen esto a tiros. Vaya que lo maten. Pero que no lo hagan aquí, ¿entendido? Doc. Silencio. Nuestro sheriff va a hablar. Adelante, Johnny. Están cometiendo una estupidez y usted lo sabe. Hay 100 hombres buscándome. El sheriff Behan es importante. Irán a prisión. No pueden secuestrar a un agente de la ley. Su palabra contra la nuestra. Ahórrate el aliento, Morgan. Este asunto no me gusta. Tranquilo. Nuestro plan va sobre ruedas. Entonces adentrémonos más en la montaña. Un buen rastrador nos encontraría. Volveré por la tarde. Y nos vemos. Doc, quedas detenido. Lo que has hecho es aún peor que secuestrar a Behan. Si lo piensas, comprenderás que Brussus, Ringo y los McClory no se enfrentarán entre sí ni siquiera por Behan. Son iguales de rápidos y se matarían entre sí. ¿Qué tiene eso de malo? Nada si se enfrentaran, pero no lo harán. Solo enviarán a un puñado de jóvenes vaqueros a Tomston. Nuestros ayudantes no saben tratarlos e intentarán evitar la pelea. Pero morirán ellos y no los peces gordos. Ya he terminado mi discurso. Y mis hermanos y Behan. Creo que no te lo diré. En ese caso hemos terminado. Pero has cometido un error. Te vi bajar el sendero. Sé por dónde ir. Espera. Wyatt, nadie me ha hablado jamás cómo acabas de hacerlo. Estoy enfadado. Creo que deberíamos zanjar esto ahora mismo. No pienso enfrentarme a ti. Dispárame por la espalda. Wyatt. Subir por ese sendero no te servirá de nada. Da tantas vueltas que nadie podría seguirlo. Sígueme. No disparen. Wyatt, seguro que trae más hombres. Vámonos. Son Wyatt y Doc. Eso espero. Solo me quedan tres cartuchos. Ya está a salvo, Behan. Wyatt, bienvenido. Cuánto nos alegramos de verte. Me han secuestrado. Sí, ya lo sé. Virgil, Morgan, Doc, quedan detenidos. ¿Detenidos? Somos tus hermanos, ¿recuerdas? No lo he olvidado. Desatadlo. Doc me quitó la levita y quiero recuperarla. Por supuesto, no la hable, Sheriff. Le registré los bolsillos. Levántese, Johnny. Va a estallar otro tirote en Tomston y quiero impedirlo. ¡Pike! ¡Pike, Clanton! No esperarán a Ringo y Bruce. Nosotros tampoco. Ahora mando yo. Es hora de intervenir. Bien, cuando queráis. ¡Deteneos! Como alcalde de este pueblo, les ordeno que descarguen sus rifles y se vayan de aquí. ¿Quién va a detenernos, usted? Acabemos de una vez con estos aficionados. Clanton, llévese a sus hombres del pueblo. Marshall, si busca a Zack, lo encontrará con Snake, Reynolds y Pat Jack Dupree. Son crueles, estúpidos y personas non-gratas. Los encontrará en Shefflin Rock, bebiendo y armando bronca. Gracias, caballeros. ¿Crees que Wyatt podría alejar a Zack de esas mofetas? Si alguien puede hacerlo, sin duda es él. Seguro que Wyatt se encargará de ellos como hizo con los Clanton hace 30 años. Primero se interpuso entre ellos, y luego volvió a los Clanton contra la banda de Johnny Ringo. Hola, Wyatt. Hola, Paul. Doc, examinale la pierna. Bien. Salimos en cuanto nos avisaron de la Wells Fargo. ¿Cuándo os asaltaron? Hace una hora. Mataron al pasajero y a mi ayudante. ¡Meted los cuerpos dentro! ¿Sabes quién lo hizo? Los Clanton. ¿Reconociste a alguien? Sí. A Bill Leonard, Jim Crane y Harry Heath. Creo que Luther King se quedó vigilando. No se llevaron todo el oro. Aquí hay una caja. Cogieron dos cajas que había en el port de equipajes. No sabían que había otra dentro. Lo contaremos luego. ¿Tienes alguna idea de quién organizó esto? No importa. Luther King es nuestro hombre. Hablará. Es un soplón. Es un chivato. Sí, lo es. Y lo atraparemos. Llevadlo de vuelta al pueblo. Llevadlo de vuelta al pueblo. ¡Alto! 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 ¡Alto ahí! Yo solo sujetaba a los caballos No disparé a nadie Dispararon otros Dinos quién planeó el asalto Bruceus y Ringo ¿Los Clanton y los McClory no estaban implicados? No lo estaban Doc Virgil, acompáñadme Tú esposalo y súbelo al caballo Bien, lo haremos así Doc, tú habla con Bruceus y Ringo Virgil y yo veremos a los Clanton Dile a Ike que Bruceus y Ringo se han quedado con los 80.000 dólares del atraco ¿Les diremos que hemos hablado con Luther? No, lo llevaremos al pueblo esta noche Y lo dejaremos custodiado en el hotel Genial Que todos se rompan la cabeza Así subirá la tensión, ¿no Virgil? Se lo contaré a Morgan Wyatt se ha endurecido Por fin Es buena idea armar follón en la banda de Clanton Pero hay un fallo ¿Un fallo? Podríamos quedar en media Debemos correr el riesgo Asesinaron al conductor A uno de los pasajeros Se hirieron a Paul Fue una auténtica chapuza La típica operación de Bruceus y Ringo ¿Cuántos embolsaron? 80.000 dólares en oro La Wells Fargo está que echa chispas ¿80.000 dólares? ¿Qué te parece eso? Por lo visto, Bruceus y Ringo nos la han pegado Billy Desde el día que murió papá Ringo y Bruceus se han vuelto tan engreídos Que creen que pueden hacer lo que quieran Perdemos el tiempo, Wyatt Vayamos tras ellos Sí, tienes razón Esta banda ya no es lo que era ¡Eh! ¡Un momento! Da pena, ¿verdad? Cuando vuestro viejo vivía Solía llevarse un 75% ¿Será que el valor de la familia se ha agotado? ¡Ahora verás! ¡Billy! ¡Billy, espera! Tranquilízate Tal vez nos esté haciendo un favor Ringo y Bruceus no se atreverían a engañarnos Controla tu genio, Billy ¡Nos ha llamado cobardes! No importa Tendremos que charlar un poco con los Baclore ¿Para qué? No pensarás permitir que nos arrebaten lo que papá nos dejó, ¿no? Todo es una sarta de mentiras Sí, pero... ¿Y si no lo fuera? Agustaríamos cuentas con Bruceus y Ringo Los Baclore y yo nos encargaremos de ellos Así se habla, Billy Así se habla ¿Qué vamos a decirle a Doc? Nada, que hable Doc Él nos ha llamado Parece que el negocio os va bien Es la primera vez que os veo vestidos mejor que vuestros caballos Fue idea de Ringo Una banda tan fuerte como la nuestra tiene que impresionar ¿Nos has llamado para hablar de ropa, Doc? No Quiero hablaros de Bill Leonard Wyatt piensa que él atracó la diligencia ¿Ah, sí? ¿De veras? Él y sus hombres hicieron un trabajo chapucero Mataron a uno de los pasajeros y al conductor Se les acusa de asesinato Además, hirieron a Bob Paul, que les reconoció La diligencia transportaba 80.000 dólares Y solo se llevaron la cuarta parte Me encontré con algunos de vuestros amigos en Galleville Estaban algo alterados ¿Quiénes? Sabes que nunca menciono nombres ¿Intentas advertirnos sobre algo, Doc? Hablando, claro He oído un rumor que dice que Bruceus y tú No estáis jugando limpiamente con los Clanton y los McClory Eso daría serios problemas a vuestra banda ¿Quién se enfrentaría a Ringo y a mí? Deja acabar a Doc Gracias, Ringo Seré breve Tiroteos es lo último que quiero Solo me hacen perder buenos clientes Os lo advierto No me gusta vuestra actitud hacia los Clanton Nos conviene Siempre hay alguien dispuesto a cantar sobre algún trabajito Para vengarse de vosotros por haber dejado fuera a los Clanton ¿Delatarnos? Nadie se atrevería Es cierto La banda entera se volvería contra el Chivato Muy bien Os he avisado como amigo No estáis dando muestras de inteligencia Nos ha llamado estúpidos No somos lo bastante listos para él Hay algo más ¿Cómo qué? Hay Clanton y los McClory están resentidos por lo de la diligencia Pero no van a cantar, ¿no, Ringo? Puede que no Aún así los vigilaremos Veamos a qué viene esto Ha funcionado Letras de imprenta y ninguna firma El OK Corral Podría ser una trampa Seguro que es de Ike Morgan y yo iremos contigo Se cerraría en banda si vinierais No, iré solo El sheriff Behan Behan, ¿qué he hecho ahora? Descubrió dónde ocultábamos a Luther King Solicitó el ave a Scorpus Y lo dejó libre Es nuestro único testigo para acusarlos ¿Vamos tras él? No, nos lleva demasiada ventaja Y puede que no testificara contra ellos Nuestra mejor apuesta ahora es Ike Clanton Guayat Estoy aquí Seguro que nadie le ha visto Patrullo por esta zona a menudo Pensarán que hago mi ronda He hablado con Frank y Tom McClory ¿Y qué? La verdad es que no creen que Ringo y Bruce Nos hayan dado de lado Muy bien, olvídelo No, espere Ellos piensan como usted Que la única forma de saberlo sería Atrapándolos Podrían confesar ¿Sabe dónde puedo encontrarlos? Aún no, en realidad no Bien, cuando lo sepa Avísame Espere, hay algo más He oído que La Wells Fargo Ofrece dos mil dólares Por cada hombre ¿Es cierto? ¿Me entregarían la recompensa? Desde luego Pueden pagarme a mí Yo le daría el dinero Lo pondré por escrito No, no, no Me basta con su palabra Mañana tendrá noticias mías Mañana Son menos diez Ike dijo a las doce en punto Acércate por delante Yo iré dando la vuelta Ven seguida al grano con ellos Ringo y Bruce sostienen espías en Charleston Sí, Ike está en el bar Charla con él un rato Todo el mundo sabe que hablas con los Clanton Te cubriré, Wyatt Y luego pasaré a la habitación trasera Bien Vamos adentro Escuche, Wyatt Quiero ponerle dos condiciones Escucho En primer lugar Prométame que nadie sabrá nada de este asunto Lo prometo Y en segundo lugar Supongamos que no los captura con vida ¿Recibiré la recompensa? Tendré que telegrafiar a la Wells Fargo para saberlo ¿Cuánto tardará? Un par de horas Pues envíeme a Doh Holiday con la respuesta Estaré en el Oriental Me estoy arriesgando demasiado Si Ringo y Bruce se enteran Enviarán a su banda detrás de mí Enviaré el telegrama Hola, Smith Acaba de llegar, Marshall No habrá respuesta, ¿verdad? Pagaremos la recompensa Estén vivos o muertos No, gracias, Smith Fiega detrás del mostrador Mientras tomo un café Sí, señor Otra vez Eh, chico Ven aquí Wyatt recibió un telegrama Un momento, un momento Recibió un telegrama de la Wells Fargo Pagarán estén vivos o muertos Alguien ha cantado ¿Sabes quién ha sido? No, pero lo que está pasando es muy extraño Vi a Ike Lantón hablando con Doh Holiday en el Oriental Hay que llegar al campamento de Los Stoy Antes que Wyatt Quita de en medio Se le escapó Y creo que dijo la verdad Ike dice que algunos de sus hombres se ocultan en el cañón de Los Stoyi Cerca de Bisbee También dice que uno va cargado de plomo Bob Paul dijo que alcanzó a uno Llegaremos mañana al amanecer si nos apresuramos Andando No disparéis Son Ringo y Bruce Lutz Oh Wyatt viene hacia aquí Marchaos a México Rápido Y no os detengáis Mejor será desaparecer No Hay que retener a Wyatt para que los chicos escapen Bien Ese es el cañón de Los Stoyi Esto me huele mal Ike Lantón siempre fue un mentiroso Alto el fuego No tiran a matar Suelten las armas Vamos ¿Quién les dijo que veníamos? ¿Quiere hacer un trato, Marshall? Tal vez Díganos quién le habló de este lugar Y yo se lo diré a usted No es un trato justo, Ringo Cállate, estoy hablando ¿Acepta el trato? No hay trato Si tuviera un informador no lo traicionaría por vosotros No va a salvarle el pellejo Sabemos quién lo hizo Ringo solo quiere ganar tiempo, Wyatt Los hombres que buscamos se dirigen al sur ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no intentan alcanzarlos? Es precisamente lo que haremos Trae los caballos Esta vez si alguien canta será ante el juez ¿Crees que fue ahí quien os delató? No, pero le sacaré la verdad Y quiero hacerlo solo Sí, te teme más a ti No puedo comer Ojalá estuviera papá aquí Ay, no hay quien tome bocado contigo Aullando como un coyote Siéntate a comer No tengo hambre Son Ringo y Brusos Pero solo ha desmontado Ringo ¿Creéis que viene a darnos nuestra parte del dinero? Cierra la boca y no hables más Yo hablaré por ti Sí, muy bien, Frank Hola, Johnny Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Una reunión de honrados rancheros? En absoluto Tom y yo estamos de paso Si tienes hambre Hay comida de sobra Buena idea, Billy Saldré a llamar a Brusos Le diré que entre a comer No, no tenemos tiempo, Ike Los serfs se han presentado en el cañón al amanecer ¿De veras? Sí, pero no obtuvieron lo que buscaban Brusos y yo les hicimos algunas preguntas ¿Y respondieron? Una respuesta Y bastante graciosa ¿Ah, sí? Según Arp fue... Ay, quien les sopló que nuestros chicos estaban en Los Stogee ¿No es gracioso? ¿Y por qué iba yo a decirle eso? Y dice que le contaste que los chicos atracaron la diligencia Wyatt es un mentiroso Vamos, Johnny, no irás a creerle ¿Dónde está tu sentido del humor? He dicho que me pareció gracioso, ¿no? A Ringo le gusta gastar bromas Espero que sea eso No me gustan las bromas Vamos, Tom Frank No nos irritemos Johnny, díselo Diles que no crees a Wyatt No pensaréis que creo en la palabra de un Marshall Frank, Tom Me pareció que era una broma graciosa Eso es todo Veo que no os ha gustado Bien Me gustaría quedarme un rato Pero tengo negocios en Charleston Hasta luego Hasta luego, Johnny Sí Adiós, Ike ¿Brusos y Ringo habrán creído a Wyatt? Sí Así es ¿Sabéis lo que significa? Os lo diré Van a poner a toda la banda contra mí Y contra vosotros Solo porque no quieren darnos nuestra parte del dinero ¿Y sabéis lo que harán? Nos matarán a todos nosotros por la espalda Uno tras otro Decidme Frank ¿Cómo arreglamos esto? Muy sencillo Matando a los Herb ¿Matando a quién? Ya lo has oído O Ringo y Bruzos te matarán a ti Bah Hablas por hablar, Frank No No habla por hablar Sí Eso es Mataré a los Herb Eso demostrará que no hice tratos con nadie Y Ringo y Bruzos tendrán que creerme ¡Alto Herb! ¡He dicho alto! Sucia y traidora víbora Se lo dijo a Ringo y a Bruzos, ¿no? Acuéstate, estás borracho Estaré borracho Pero estaré sobrio mañana ¿Sabe cómo estará usted y sus hermanos? Estarán muertos Ya pueden ir rezando Mañana todos los Herb estarán muertos Mañana será el gran día Ya vale, Batac Tienes que ser más rápido, Zack Hazte a un lado, Jack Ahora verás cómo dispara un auténtico tirador Disculpen Disculpen, señores Échese a un lado, viejo He venido a charlar un momento con Montgomery No, él se llama Zack ¿Quiere algo de él? Primero enseñarle un poco de educación Está con nosotros No necesita educación Y quiero enseñarle a mantenerse alejado de borrachos como ustedes Ay, qué abuelito Acaba de entrar en territorio prohibido Ese revólver lo conozco Es un simple revólver, chico No, es el revólver de Guaya Terp Usted debe ser Guaya Terp ¿Guaya Terp? Vamos, métele un tiro, Snake ¿Eh? Podrás con él Yo no pienso hacerlo Dispárale tú Decídanse Alguien tendrá que dispararme ¿Quién de los dos lo hará? ¿Usted, Snake? Caballeros Es hora de que se pongan en marcha Y no se detengan hasta cruzar la frontera Te dije que era Guaya Terp ¿Y por qué no le disparas? A verlo, ¿he hecho tú? Dicen que es el tirador más rápido de Tomston Sí No se trata de disparar deprisa, sino de apuntar bien Ya, apuesto a que habría matado a esos dos Cuando defendía la ley en Tomston Matar siempre era la última salida Ike Clankton ha vuelto esta mañana ¿Y sobrio? Sigue buscando pelea Dice que los McClory y varios pistoleros más vienen hacia aquí ¿Dónde está Doc? Durmiendo en el hotel Dejadle dormir ¿No vamos a pelear? No si logramos aplacar los ánimos Si os apetece, ahí tenéis café Me parece buena idea aplacar los ánimos Pero... ¿Cómo? Ike sabe que Ringo y Bruce Sospechan que él los delató para cobrar la recompensa Tienen que enfrentarse a ti por eso Solo así recuperar a su confianza Esa es la cuestión, Morgan ¿Cuál? Cuando los hombres buscan pelea Suelen hablar y beber mucho para darse ánimos Mientras lo hagan, tal vez Los detengamos y desarmemos Uno por uno Nuestra mejor opción ¿Y los pistoleros como Tom y Frank McClory? Tampoco nosotros somos blancos fáciles Creo que los McClory tardarán aún en decidirse Puede que una hora Tiene razón Si hacemos tiempo, tal vez se calmen Muy bien, no se muevan de aquí Wyatt, los vigilantes se encargarán de esto Gracias, pero no será así, alcalde No pueden enfrentarse a dos docenas de matones Tengo a 35 hombres armados listos para actuar No queremos pelear, John ¿Ah, no? Aún pueden echarse atrás ¿Atrás? He visto a Aiklanton apostado en la esquina de la calle Allen Con un rifle y dos revólveres Dice que matará a los Herb en cuanto los vea Y yo le creo ¿Está solo? Ahora sí Los demás estarán en camino Virgil, ve con Morgan a detenerlo Desarmadlo y llevadlo a los juzgados Un momento Wyatt Esto es un suicidio Ustedes solos no podrán detenerlo Alcalde, un defensor de la ley solo se suicida Cuando deja que los vigilantes hagan su trabajo ¿Contra dos docenas de forajidos armados? Quizás sean menos Seis u ocho, como mucho Mantenga a sus hombres ocultos ¿Cuánto tiempo seguiríamos aquí Si se supiera que nos escondemos de unos cuantos canallas? Wyatt Wyatt, ¿quiere escucharme? No, usted nos contrató para hacer un trabajo Déjenos hacerlo Doctor Doctor, espere ¿Ha visto a los Herb? Esta mañana no Ya, supongo que se han escondido O han huido No podrán escapar Les prometí que morirían hoy Y lo dije en serio Apuesto a que los tres son capaces de cuidarse solos Y no puedo perder el tiempo con usted Buenos días Doctor ¿No me cree? Pues ya lo verá Ya lo verá Buenos días, Ike ¿Busca a los Herb? Esto es todo, ¿eh? Encargaré 25 más Hola, John Hola, muchachos Supongo que Ike no hablaba por hablar Acabaremos con los Herb Pero nada de tiros aquí Este local es mío Marchaos a lo que hay corral ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que temes, Johnny? Tiene razón No conviene disparar en un local del sheriff Nos iremos Gracias, chicos La multa es de 25 dólares, Clanton Usted es el jefe de policía de la ciudad Más vale que se haga cargo de estas armas Hasta que Aiklanton abandone el pueblo Lo haré Quédese con la vuelta Me las pagará Todos me las pagarán Y si tuviera mis armas Lo harían ahora mismo Habla demasiado para ser un pistolero Si quieres ventaja, toma esto Yo usaré los puños Morgan Cinco hombres de Ike han entrado en el OK Corral ¿Solo cinco? ¿Los desarmamos? No, cuando se hayan separado Eso no le servirá de nada, chivato mentiroso Retenerlo aquí hasta que se haya calmado Voy a buscar a Johnny Behan ¿Busca problemas? No le había visto, McClory Miente Lleva un arma a desenfunde Aquí mismo Virgil, Morgan, Doc y yo Nos enfrentamos a los Clanton y a los McClory ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Montgomery Hay algo que deberías saber Hace un mes un abogado me envió una carta escrita por tu madre poco antes de morir El hombre que estuvo a mi lado aquel día, mi hermano Virgil Era tu padre ¿Virgil Herb era mi padre? Tu madre nunca se lo dijo Virgil no supo que tú eras su hijo Así que puedes estar orgulloso de tu padre Estaba dispuesto a morir por sus ideales Hola, Herb Hola, Johnny No he logrado disuadirnos ¿Lo ha intentado? Mire, Herb Usted no me gusta y yo a usted tampoco Usted y sus hermanos son la ley Le dije a Frank McClory Que era una locura enzarzarse en un tiroteo contra la ley Y sobre todo contra los ser ¿Qué dijo Frank? Nada Pero usted y yo sabemos lo que piensa ¿Qué piensa? Ahora no me venga con esas Todo el mundo cree que Ike delató a sus amigos Y que usted se lo contó a Ringo y a Bruce No les dije cómo descubrí el escondite de esos hombres Y no le dije a nadie que yo hubiera hecho un trato con Ike Lo mismo da Ike tiene que enfrentarse a los ser O recibir un tiro en la espalda de Bruceus o Ringo Escuche Le dije a Ike y estoy dispuesto a decírselo a cualquiera Que no sé quién pudo decírselo a Bruceus y Ringo No fui yo No le creerán, Herb Porque ese rumor pueden acallarlo demostrando que le odian a muerte Debo volver a mi despacho No tan rápido, Johnny ¿Sabe que hay hombres esperando en el Oque y Corral para matarnos? Lo siento, no puedo hacer nada al respecto Usted es el sheriff del condado de Conchis Le ruego que venga conmigo a detener a esos matones Es su trabajo, no mío Usted manda a la policía local Y ahora mismo están en el pueblo ¿A qué esperamos? Será mejor pasar a la acción Hay tiempo Aún pueden cambiar de idea Sabe que tendrá que disparar a matar ¿Te preocupa? Entran en Vanderbilt Querrán armas nuevas Eso parece Wyatt Wyatt Wyatt, deje que los vigilantes se encarguen de esto Gracias por la oferta, pero no la acepto Escuche, Wyatt Todos vamos armados Podemos rodear y desarmar a esos forajidos Los McClory tienen muchos amigos Vendrían hasta aquí y habría tiroteo en todo el pueblo Le traigo un par de mensajes, Wyatt Muy bien, adelante Frank y Ike dicen que si no va a lo que hay corrala por ellos Le matarán en plena calle ¿Cuál es el otro mensaje, Coleman? Si abandonan la ciudad inmediatamente, no harán daño a sus hermanos Pues De eso nada Acabemos de una vez Está bien Wyatt quiere abrirse a razones Ya dije que es cosa nuestra Wyatt Doctor, me importaría hacerles entrar en razón ¿Qué dice? Yo voy con ellos Ya pasó el momento de hablar Así es, doctor Juzgué mal a Ike Clanton una vez y no volveré a hacerlo Nadie lo hará, doctor Pero le necesitamos vivo Hoy habrá heridos Lo suyo es la medicina Y esto es lo nuestro Deme su arma De acuerdo Está bien ¡Gracias! 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 Wyatt, un momento ¿A dónde vais? Vamos a pelear, Doc Os acompañaré Es problema nuestro, no te metas No deberías hablarme así Lo sé, Doc, pero esto va a ser muy duro Como a mí me gusta ¿Está bien? Doc, lleva esto No te veo muy despierto esta mañana Con eso acertarás mejor Estoy más despierto que vosotros He desayunado whisky ¿A quién buscamos? A los McClory, a Ike y Billy Clanton y Billy Claibor Bien, ¿dónde están? En el Hockey Corral Se acabó, los he desarmado ¿Y detenido? No, pero lo haré Vamos No den un paso más Le ordeno que no den un paso más Soy el sheriff y yo los detendré Dijo que era cosa de Virgil No entre ahí, Wyatt ¡Le van a matar! Aquí vienen ¿Cuántos son? Doc Holliday y Loser Muy bien Dispersaos Quedan todos detenidos Tiren las armas ¿Por qué no viene...? ¡Alto! ¡No queremos disparar! ¡Gracias! 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 ¡No dispara! ¡No me mate! ¡Ni siquiera dispara! ¡La celera ha comenzado! ¡Dispara o lárgate! ¡Te llevaré por delante, Doc! No será hoy. Déjalo Virgil, basta. ¡Dispárale, Wyatt! ¿Por qué le has dejado escapar? Él no pensaba disparar. Esta estrella era la posesión más querida de Virgil. Le hubiera gustado dártela. En este mundo hay dos clases de personas. Los que respetan la ley y los que se enfrentan a ella. Es hora de que decidas de qué lado quieres estar. Nunca supe quién era mi padre. Ahora lo sabes. Zack, tienes una familia. Personas que se preocupan por ti. Si algún día me necesitas, me podrás encontrar. Piénsalo. El hino de Wyatt TLaughs Y nadie puedeatkólo T教gence ¡Suscríbete al canal!